La alegría y la responsabilidad de ser coproductor del disco creo que quedó algo impresionante, de un muy buen nivel. La mayoría de las canciones fueron hechas para este disco y empecé a componer, yo estaba pensando en un disco con un sentido y además un disco pensado para ser tocado en vivo.